El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la terna que presentará al Senado de la República para designar al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá la vacante que dejó José Ramón Cosío Díaz. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, indicó que el aeropuerto que se construirá en la base de Santa Lucía será para vuelos internacionales, mientras que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ocupará para vuelos nacionales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que buscará reelegirse al cargo por cuatro años más, después de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos le ofrecieron su respaldo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que la prevención, atención y acceso a los servicios de salud para las personas que viven con VIH-Sida, es una prioridad para la presente administración, pues no se puede bajar la guardia ni caer en la complacencia. La cinta Roma de Alfonso Cuarón fue nominada a las categorías de Mejor Director, Guión de Cine y Mejor Película Extranjera para la 76ª entrega anual de los Premios Globos de Oro y cuyos ganadores se conocerán el 6 de enero próximo. Los dos equipos argentinos que han acaparado los titulares deportivos en los últimos días, Boca Juniors y River Plate, están ya en España para disputar el próximo domingo uno de los partidos más esperados y con más vigilancia policial. La tan esperada muestra Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente, después de su exhibición en Chile, Argentina, Perú e Italia, será inaugurada el 7 de diciembre en el Museo de Arte Carrillo Gil. Notimex, comunicación global.